¡Suscríbete al canal! Bien, aquí a continuación vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, condición, locución para este video que tiene como título Bed Project 2 066 AJ37MM que pertenece al módulo Mascotas y vamos a hablar del tema de todo lo que contiene el proceso de modificación de la consulta. Esa partecita que nos está faltando a nivel de consultas. Bueno, quiero aclararles también a ustedes algo muy importante antes de continuar. Recordemos que este lugar, este escenario es para que se pueda aquí ayudar a la gente a poder conseguir el empoderamiento que a través de este canal usted pueda aprender bastantes herramientas y saberlas usar en su momento oportuno, correspondiente, coherente. Con relación a su actividad laboral. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro proceso. Entonces recordemos que en el Bed Project lo llamamos el 2 porque aquí lo que hacemos es trabajar ya refinamiento. Y cuando nos referimos a mejorar notablemente la aplicación y eso es lo que estamos intentando hacer. Bueno, entonces voy a proceder a iniciar el proceso. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es entrar y cargar nuestro Bed Project. En este video me voy a tomar, digamos, la acción, digamos así, la decisión de liberar la base de datos para ustedes, de liberar la base de datos para que ustedes la puedan tener. Pero entonces voy a dar algunos pequeños consejos en el momento en que ustedes la vayan a instalar en alguna computadora, pero eso lo vamos a hablar al final del video. Al final del video. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces estamos en el Bed Project. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí en el Bed Project, bueno, es ingresar aquí con Jiménez Carlos. Le damos un Enter. Un, dos, tres. Una vez que ya estamos aquí metidos y observando el menú principal, vamos entonces a cargar el Ribón para poder trabajar. Recordemos que el Ribón es la banda donde se encuentran presentes todas las opciones y donde podemos manipular las herramientas que requerimos en ese momento para editar, para modificar, para crear o para hacer cualquier otra cosa especial. Entonces entramos en Procesos. Y al entrar en Procesos, bueno. Entonces inmediatamente lo que hacemos aquí es coger el primer botón, que se llama Activar Botones Opción. Y aquí tomamos en uso la clave que siempre hemos estado utilizando. Es D-A-R-M-A. A ver. D-A-R-M-A-P-E. Dharma P. Y le damos un Enter. Con eso, como ustedes pueden apreciar ahora, aquí en la zona de atrás, está ya visible el Ribón para que usted pueda con esto trabajar. Bueno, quiero también otra cosa contarles a ustedes, que a nivel de la bitácora de aplicación, yo les estaré entregando esta base de datos, de esta base de datos, la cual a nivel de la consulta ya contiene 348 objetos incluidos en la bitácora. Ahora, el último que se registró fue el del carné, que fue lo último que hicimos en el video número 65. Está metido todo lo que tiene que ver con las citas, que era algo que nosotros teníamos pendiente por ingresar. Entonces están todos los que corresponde a las citas. Hay 17 objetos en total a nivel de citas. Y inmediatamente, aparte de eso, vamos ahorita a mirar otro punto también importante, que a nivel de la consulta estadística, en lo que corresponde al listado, módulo y objeto, digámoslo así, cuando entramos a Mascotas, estamos aquí observando que hay un registro de 52 objetos. Los 52 objetos incluye, en cuanto a objetos incluye tablas, consultas, formularios, ¿sí? Buena cantidad interesante de todo eso, de lo que hay aquí. Bien. En cuanto a la parte de la consulta, vamos a mirar aquí la palabra consulta. En la consulta, vamos a mirar algo importante. El formulario que se llama FMIGM Mascota Raya al Piso Consulta. Porque ahí, en ese formulario, vamos a agregar algo nuevo, que no lo tiene la anterior versión. Pero claro está, que nosotros en esta versión que vamos a entregar con este video, un nuevo ítem en el motivo se incluye, que es el de CONSULTA PRIMERA VEZ. O sea, nosotros tenemos consultas por otro tipo de cosas, pero el de CONSULTA PRIMERA VEZ, no lo teníamos. No lo habíamos referido en ninguno de los videos anteriores. Entonces, en este video quiero presentarles a ustedes esa nueva adición que se le hizo a esa lista de valores que tiene que ver con los motivos de las consultas. ¿Por qué debe existir el tema del motivo de la consulta primera vez? Bueno, porque es importante establecer que todas las mascotas, los perritos, los gaticos, cuando ingresan al establecimiento, debemos de marcar historialmente la primera consulta. La primera consulta. En la primera consulta uno puede decir muchas cosas, pero después de esa consulta puede luego suceder consultas de control. Obviamente que también previamente a eso hay que establecer las citas, ¿no? Las citas es el agendamiento que se le hace al veterinario para tener un control de qué es lo que está manejando. Hay empresas que, pues, de pronto contratarán veterinarios por una hora, por dos horas, por tres horas, por cuatro horas, depende del trabajo que en ese momento haya. Entonces, siempre es bueno que cuando se establezcan las consultas, importante aquí en este punto, por experiencia, que las consultas cuando se van a dar, se agenda primero la cita. Y las citas cuando se agendan, obviamente, se le asigna al veterinario una fecha para atender la mascota y la hora. ¿Por qué la hora y la fecha? Porque muchas veces en algunas veterinarias, digámoslo así, con el nombre, entre comillas, como clínica veterinaria, cometen el error de que llegan y dicen, vamos a dar una cita y simplemente ponen la cita con el día, pero no ponen una hora disponible. Entonces, es conveniente que también la hora se defina por respeto al cliente, porque ustedes saben que el cliente también tiene cosas que hacer y pues no podemos poner a esperar al cliente sin saber si lo van a atender o no lo van a atender. Entonces, es muy importante que en la cita se registre no solamente el día, sino la hora también. Entonces, son tres puntos importantes, el día, la hora y el nombre del veterinario que la va a atender. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es muy importante. Bien, entonces, cerramos acá. O sea, ahorita en este momento nosotros tenemos cinco objetos a nivel de consulta. Lo que empecemos a hacer hoy en este video ya es lo nuevo a nivel de consultas, que esa parte nos está faltando, porque a nivel de las consultas, pues nos falta tomar en cuenta la parte de actualizar, la parte de consultar, la parte de listar, la parte de dar baja. ¿Sí? Eso. Entonces, hay todavía material bastante por hacer. Bueno, entonces, salimos de acá. Entonces, cerramos aquí un momentico nuestro menú principal y nos vamos a disponer a mirar aquí a nivel de consultas. Vamos a poner aquí la palabra consulta para que lleguemos más rápido y dijimos solamente visible lo que necesitamos usar para trabajar. Entonces, aquí tenemos el F, M, I, G, mascota, rayal, piso, consulta. Hacemos un clic derecho y vamos a ir a la vista del diseño. Bueno, este es nuestro formulario en el cual. Una cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la parte del motivo. Entonces, nos paramos en el término del motivo, que es un cuadro combinado y vamos a revisar en el dato a través de la hoja de propiedades en donde dice el origen de la fila, los elementos que se encuentran allí incorporados. Resulta que, pues aquí cuando hacemos un clic, no se visualiza los tres punticos suspensivos a la derecha. ¿Por qué? Porque la propiedad que se denomina permitir ediciones de la lista de estos valores no está editable. Por eso dice el término, no, porque no está editable. Hay que cambiarlo con la respuesta del sin para que quede editable. De esta manera, cuando se coloca el puntero en el origen de la fila, ahí, y al hacer un clic en la derecha en los tres puntos suspensivos, se abrirá el editor de elementos de la lista. Y ahí podemos entonces proceder a incorporar lo que tenemos que incorporar, que en este caso sería consulta primera vez. Ahí la tenemos, consulta primera vez. Entonces, recordemos que teníamos nosotros ahí consulta primera vez, vacunación, comportamiento etológico, digamos, una consulta por mordedura, por maltrato, por abandono, por alergia, una enfermedad de la piel, una enfermedad digestiva, una enfermedad del sistema nervioso, un accidente tránsito, otro motivo. Bueno, obviamente que si usted tiene más motivos para agregar aquí en la consulta, pues debe destinar ponerlos acá, ¿no es cierto? Lo hará así, en esta manera, con el cuadrito presente, con la ventanita presente, editor de elementos de la lista. ¿Ve? Si no lo hace así, sino directamente, entonces tendrá que colocarlo entre comillas y separarlo con una coma, con un punto y coma, perdón, separarlo con un punto y coma, que es el separador de lista. Bueno, entonces acá le decimos aceptar, entonces ya hemos observado que dice el ítem que dice consulta primera vez. Bueno, regresamos a nuestra propiedad que dice permitir ediciones de lista, en donde dice la respuesta sí, y lo que haremos es cambiarlo por el término no. ¿Para qué? Pues simplemente cuando uno se para en el origen de la fila, pues no aparecen los tres puntos sustentivos. Esas son las cosas importantes que tenemos nosotros que tener presente. Acordemos algo importante, amigo o amiga. Cuando nosotros hacemos el ingreso de la consulta primera vez, la acción previa que nosotros tenemos que registrar es la historia de la mascota. ¿Por qué? Porque en el momento en que se registra la historia de la clínica, se está almacenando un dato en una variable pública, como es el ID de la mascota. Y esto después, cuando se entra a la consulta primera vez, será llamado junto con otros datos. Es decir, hay datos que se van a cargar inmediatamente, como son el número que le toque de consulta, el ID de la mascota, que procede de la historia de la mascota, pero este arrastrará otros datos importantes, como son la raza, el dueño, que en este caso es el código, el nombre del dueño. Arrastrará también... Bueno, hasta ahí. Esta es la parte de lo que va a arrastrar ahí. Son los datos que va a traer consigo. Ya los otros, pues uno los irá asignando. Lo otro que también queda presente es que... Acordémonos que en este formulario, donde dice generar receta y receta... Entonces, receta. Si nosotros vamos a definir una receta, este cuadrito que se encuentra aquí se marca como una señal de que hay receta. O sea, que inmediatamente se entra a diagnosticar o se da una fórmula médica, ya bien sea para asignarle un medicamento a la mascota por alguna cosa que esté presentando o un alimento especial que tenga que consumir por lo que esté presentando. ¿De acuerdo? Bueno. Acordándome de aquí otra cosa importante. Acordándome de otra cosa importante aquí que acabo de tener presente. Bueno. Ya ahorita entramos a mirar eso. Bueno. Entonces, seguimos acá. Entonces, si hay receta, se marca y se genera la receta. Pero recordemos que aquí este botón de generar receta en este momento no tiene absolutamente nada prescrito. ¿Por qué? Porque no existe todavía ninguna... ningún formulario ni nada para destinarlo. Bueno. O sea, por ahí, listo. No tiene por ahora más ahí. Bueno. Este botón, que es el de deshacer, es importante que exista porque es que cuando se entra a este espacio el número que queda aquí asignado no lo podemos dejar ahí. Entonces, tenemos que retirarlo. O sea, deshacer ese número para que no almacene la tabla que se llama M, mascota, raya, al piso, consultas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, aquí viene la otra cosa que ahorita yo estaba pensando que, ay, me faltó. Y lo voy a decir por esto. Bueno. Entonces, vamos aquí a abrir y vamos a entrar aquí en la hoja de propiedades y vamos a entrar aquí en datos y vamos a tomar aquí permitir ediciones de la lista y decimos que sí y luego nos remitimos al origen de la fila cargamos y tomamos los tres puntos dispensivos y aquí anotamos una cosa importante. Hay una cosa. La enfermedad digestiva es una cosa y el sobrepeso es otra. Sobrepeso. Una cosa es la enfermedad digestiva por algo que haya consumido la mascota y se intoxicó o de pronto le generó algún malestar estomacal y otra cosa es el sobrepeso. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la parte del sobrepeso para entenderlo mejor y por qué tomo en cuenta esta parte aquí en donde dice permitir valores de la lista otra vez retornando a decirle no para que ya, pues, queden esos elementos como tal. Bueno. Entonces, les cuento. Cuando la mascota entra en sobrepeso que en especial pueden ser las hembras, ¿no es cierto? Suben de peso. Con el pasar de los años si no existe movilidad suficiente en ese animalito va a generarse una enfermedad que ataca las articulaciones. En especial la de las patas traseras. Entonces, ¿qué pasa? Por el sobrepeso ese perrito o esa perrita en especial la perrita no se va a poder levantar con la misma facilidad con que se levanta un perro que no está en sobrepeso. Existe un medicamento que yo lo voy a mencionar acá que se llama Death Life. Muy buenísimo medicamento. Es un concentrado especial que cuando la mascotica o sea, la perrita lo consume ayuda a bajar el peso. Lo ideal es que un animalito por ejemplo una raza como es el golden el golden ¿sí? El labrador golden digámoslo así o una mezcla ¿no es cierto? entre esos dos entre el labrador y el golden forma otro otro tipo de animalito va se engorda entonces cuando se engorda ¿qué pasa? pasan los años entre más años pasen más complicado se vuelve la cosa ¿por qué? porque el sobrepeso provoca malestares en las articulaciones afecta los huesos en cierta manera el perrito en un futuro no va a poder caminar no va a poder saltar no va a poder brincar no va a poder subir un andén correctamente se va a trastornar completamente su vida entonces hay que empezar a darle una calidad de vida a ese animalito y una calidad de vida bueno es empezando con esa receta con digamos para esta clase de animalitos que tienen una altura superior a los 60 centímetros de altura por un ancho digamos de 70 vamos a hablarlo así de 70 centímetros a lo ancho y a lo alto 60 ya se pueden referir ustedes qué tamaño tiene el perrito la dosificación que se le suele suministrar a este perrito para mediarlo en el día tres comidas en el día o dos comidas en el día una de la mañana una de la noche son más o menos 260 gramos de esa comida con eso ayudamos a que esa perrita cuando se saca a pasear a caminar que son 20 minutos como máximo durante cuantas veces en el día bueno dos veces en el día tres veces en el día depende de lo que usted quiera manejar es para ayudarla a que la perrita pueda manejar eliminación eliminar los residuos a través de la orina de esta manera así poco a poco irá bajando a mí me consta por experiencia he tenido animalitos que los estoy tratando así que los he paseado y sí efectivamente van bajando peso ¿sí? el bajar peso pues ayudará muchísimo a que ellos vuelvan otra vez a adquirir su confianza porque pierden la confianza esa es otra cosa y eso es un estado etológico pierden la confianza ¿qué es perder la confianza? pues que les va a dar miedo caminar por zonas brillantes por les va a dar miedo caminar en esos pisos que son de madera laminado les va a dar miedo subir andenes porque o sea uno piensa que el perrito no está pensando pero mentiras el perrito está razonando a su manera pero está razonando entonces como que por un instinto lo lleva a que dice no si yo subo me voy a caer ¿sí? o no va a tener la suficiente fuerza para pararme bueno todas esas cosas entonces ahí les dejo ese detalle que pues hace parte de este video fomentar un poquito también esa parte porque no se trata solamente de sistemas y temas y temas bueno entonces aquí ya tenemos listo esto entonces vamos a cerrar entonces aquí hacemos un clic derecho vamos a guardar clic derecho y vamos a cerrar bueno otro punto importante cuando nosotros vamos a trabajar la consulta de control la consulta de control cuando se trata de ingresar consultas de control sería interesante que tuviera lo mismo que se le hizo a las citas ¿no? que si yo voy a hacer una cita sí y si no la voy a hacer no entonces cuando le digo no entonces me va a llevar a un menú un menú donde tengo en ese momento viendo todas las consultas todas las consultas digámoslo así pero también aquí vamos a destinar que en esas consultas nosotros podamos asumir ver las consultas de primera vez con respecto al animalito y las consultas de control con respecto al animalito para saber qué pasó en cada control si se cumplió y si se cumplieron las expectativas del control porque a veces en los controles uno dice bueno estamos haciendo un control de peso de sobrepeso entonces en este primer control digamos un ejemplo la perrita cuando llegó la primera vez estaba pesando 30 kilos y en el siguiente la siguiente consulta que era el control o sea primer control entonces la perrita ya pesa 29 kilos entonces objetivamente se logró algo ¿no? ¿qué logramos? disminuir el peso entonces la intención es que a través de los procesos del control se pueda examinar ¿no? objetivamente ¿qué fue lo que pasó? si hubo solución a lo que estaba presentando en ese momento como problema el perrito se le dieron soluciones contundentes esa es una manera también de estimar la valoración de un profesional ¿no? porque pues muchas veces un profesional puede estar ahí puede decir que sabe mucho pero lamentablemente nos puede engañar ¿sí? nos puede nos puede engañar porque hay instituciones que engañen porque no solamente están para dar un buen servicio también pueden estar para poder sacar cualquier cantidad de dinero al cliente ¿sí? y esa es una cosa que tenemos que aprender pues a sortear que no pasen esas cosas porque entonces se nos va al suelo todo el negocio bueno entonces en este caso para el caso de la consulta que es el del control eso lo tenemos que mediar desde el menú desde el menú ¿de dónde? de mascotas ¿sí? entonces para eso nosotros tenemos que tomar el menú de mascotas menú de mascotas eh acá tenemos consultas miremos acá FM consultas este es un menú ah ya pero este son consultas pero de la bitácora ok que teníamos ahí bueno entonces hablemos de la mascota de mascotas más mascota ¿sí? entonces hacia aquí vamos a mirar donde tenemos el menú de mascotas el menú aquí dice FM menú de mascotas clic derecho y vista de cel bueno entonces cuando nosotros sorteamos el concepto bueno la primera vez no le haremos nada porque esa es única cuando se habla de consulta primera vez es única no hay no hay posibilidades de desviarlo hacia otro punto no es única lo que pasa con la consulta de la primera vez y la de control ambas son iguales la diferencia es que la una es primera vez y la otra es varias veces o sea son diferentes motivos por los que se consulta pero entonces en ese que se llama consulta control le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a la cita ejemplo yo voy a pararme aquí en cita haga aquí hoja de propiedades entro aquí en elemento y acá donde dice la propiedad al hacer clic cargo y observaré pues lo que tengo en ella entonces aquí podemos apreciar tenemos un un mensaje condicional un mensaje condicional ya ustedes han visto en el anterior de videos cómo se maneja ese condicional ese mensaje condicional entonces trabajando ese mensaje condicional haremos lo mismo pero en el caso de la consulta entonces allá diremos que no será crear una cita sino será crear una consulta ya entonces esto representa que tenemos que construir ese mecanismo aquí en la consulta de control aquí en este momento la consulta de control está cargando un formulario que se llama FM IG mascota radial piso consulta radial piso control pero 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 amigo acá tenemos que establecer el mensaje condicional entonces le decimos si aquí decimos if msg voz abre paréntesis comilla comilla para que dentro de las comillas escribamos lo siguiente entonces crea consulta control si crea consulta control paréntesis perdón símbolo símbolo interrogación entonces ahí viene la siguiente situación coma y vamos a hablar de un bebe yes no cierto bebe yes no o sea sí o no para que ampare una pequeña ventana donde dispone colocar dos botones un sí o no entonces ahí preguntarán pero esta ventana tiene un titular dice título bt abre paréntesis y reparente recordemos que eso es una función pública que exhibe el nombre betproject cerramos con paréntesis le decimos igual y le decimos acá bbyes o sea quiere decir que si yo aplico un clic al botón sí entonces acá le damos un den que significa entonces entonces deberá crear en ese momento o sea deberá en ese momento abrir el formulario para establecer la consulta control como está ahí presente pero si no es así entonces le ponemos un else si no es así entonces acá le diríamos exisub por ahora porque no tenemos todavía no tenemos todavía el formulario creado que habla sobre las modificaciones de la consulta de la consulta en función a a la actualización y dentro de este en función a imprimir en función a ver otras cosas importantes que necesitamos conocer de la consulta entonces vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en las citas ¿sí? bueno entonces acá terminaríamos nosotros es sip, su y terminaríamos nosotros con un en, if para este mensaje para este mensaje ¿de acuerdo? en, if entonces hay que montado el sí condicional de este mensaje ¿correcto? bueno entonces no le hacemos nada más ahí guardamos punto y bueno entonces ya queda esa parte lista guardamos salimos vamos a cerrar entonces acá salimos de la aplicación listo volvemos y cargamos el BetProject una vez estamos aquí entonces volvemos aquí a retornar diciéndole Jiménez Carlos enter 1, 2, 3 listo entonces cuando entramos a la mascota entonces en la consulta de control cuando se le hace un clic preguntará ¿crea la consulta de control? ¿sí o no? si yo le digo sí él se internará en el formulario de la consulta de control pero si yo le digo no pues simplemente no pasó nada o sea ahí salió de ahí ¿de acuerdo? entonces ¿cuál es la intención? ¿cuál es la intención en el proceso? que en el manejo de la consulta se haga algo muy similar como lo que se hizo en las citas ¿se acuerdan? que en las citas decíamos ¿no? y entonces se visualizaban todos los elementos de todas las consultas pero con la ventaja de que en la derecha tenemos presente unos botones que nos permiten hacer otra clase de cosas y tenemos un panel de navegación ¿no es cierto? como un panel para buscar lo que queremos buscar que sí me pareció bastante interesante entonces es así como de esta manera nosotros empezaríamos a establecer ese menú de las consultas allí tendríamos para partir de observar las consultas de la primera vez con respecto a la mascota y de mirar también consultas de control con respecto a la mascota todo siempre va a ser con respecto a la mascota ¿sí? porque es la que en sí estamos tratando no tanto el dueño sino la mascota como tal bueno ahí va la cuestión ¿listo? entonces ya lo tenemos presente entonces ese es un trabajo que obviamente de hacerlo lo haremos pero en un próximo video ¿listo? porque pues es más tiempo y pues no quiero tampoco alargar acá la cosa entonces estaremos internándonos un tanto en el manejo de la consulta en el manejo de la consulta bueno en la parte de la consulta de la primera vez ¿sí? entonces se entiende que todos los animalitos que uno va a tratar todos sin excepción siempre habrá una primera vez ¿esto qué quiere decir? si yo en este momento estoy tratando 10 mascotas digámoslo así deben haber 10 consultas primera vez 10 consultas primera vez pero cuando hay una consulta de primera vez hay algo que sucede acá la consulta primera vez funciona cuando yo hago un un clip para dar alta a una historia de una mascota mientras yo no dé el dar alta a la historia de una mascota no puedo hacer la consulta de primera vez sino la de control ¿sí? claro está que la del control pues ahí también podemos radicar la primera vez ¿bien? o sea está una opción y está la otra porque la una por si de pronto se nos pasó ay carambas hice mala operación pues ahí tenemos la posibilidad de poder corregir bueno entonces ya tenemos eso bueno lo otro que les quería decir con respecto a esta parte es lo siguiente amigo amiga bueno vamos a vamos a a salir de acá ¿sí? vamos a salir de acá bueno quería contarles que esta aplicación Beproject si usted la descarga en este video que es el número 66 y lo copia en su equipo quiero decirle que esta aplicación Beproject está construida en un sistema operativo bueno aquí en este caso Windows 8.1 Pro pero el sistema es de 64 bits usted lo puede instalar en un sistema operativo Windows 7 sistema 64 bits en un Windows 10 sistema operativo de 64 bits no le sirve que usted tome Beproject y lo monte en un 1 de 32 porque no le va a funcionar punto aparte otro punto importante cuando usted instale el Beproject en su computadora debe de tener presente que debe de contar y eso también se lo voy a poner acá debe de contar con una carpeta que se llama yo la tengo aquí en descargas 2018 esa carpeta se llama imágenes porque resulta que hay en imágenes tengo pues los nombres de los perritos y todo eso entonces hay una parte de nuestro Beproject que está funcionando enrutado a la parte de esas imágenes entonces pues yo le voy a hacer lo siguiente yo voy a crear una carpeta que se llame descargas 2018 y que incorpore en ella la carpeta imágenes para que la pueda instalar en su computadora en este caso en el C en el D en el E en el F en el que usted tenga como se llame ¿no? lo otro es que su computadora tiene que tener una carpeta que se llama imágenes que es donde está el logo oficial de Beproject 2 ¿no? entonces eso también yo le daré prácticamente también eso entonces imágenes y descargas 2018 tanto la una como la otra usted las instalará en el C o en el D o en el E o en el F o sea el nombre virtual del disco que usted tenga en ese momento ¿no? pero quiero aclarar algo importante aquí que cuando usted lo haga por favor en el Beproject en el Beproject cuando usted carga el Beproject resulta que el Beproject tiene algo especial en Públicas vamos a mirar Públicas entonces acá vamos a echar aquí una miradita cerrar ok entonces acá entramos en Públicas Públicas hay Públicas resulta que en Públic que es donde pues tenemos en este momento todo hay una parte y es que usted echando hacia abajo hay una parte que usted tiene que tener presente cambiar acá Públicas Públicas mi imagen E F resulta que yo la tengo aquí definida como la D D dos puntos vaqueladas imágenes vaqueladas imágenes F punto JPG entre comillas entonces si usted la monta en el C tiene que decir allá C si usted la montó en el E tiene que decir E si usted la montó en el F tiene que decir F y así por el estilo ¿de acuerdo? para que le funcione porque si no lo hace así pues no le va a funcionar lo otro es que cuando usted depura ¿no es cierto? cuando usted depura hay un momento determinado en que le va a salir en la depuración un espacio donde le dice ¿sí? vamos aquí a depurar a ver que me saca aquí en compilar por acá mira aquí me salió de esta parte esta parte me salió acá dice 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 así a nivel de raza dice en ruta igual entre comillas de dos puntos vaquelas descarga 2018 vaquelas imagina vaquelas entre comillas y entre corcheticos raza ¿sí? espacio y comilla punto jpg comilla entonces este D acá deberá decir D o C o E o F ¿de acuerdo? usted llega y lo aclara ahí y listo y eso es todo lo que se necesita pues para que usted pueda montar EV Project en una computadora con sistema operativo en Windows que sea pero con 64 bits oye lo bien 64 bits porque usted lo pone en uno diferente no le camina esta cosa bueno amigos entonces eso creo que es todo lo que quería contarles a ustedes en este video bueno entonces ya para terminar entonces quiero primero que todo a cada uno de ustedes agradecerle enormemente su atención su prestancia su interés en estar mirando estos videos que le pueden a usted ayudar enormemente en sus labores cotidianas en la empresa en el colegio en la universidad donde usted donde usted esté y con lo que usted esté haciendo cualquier proyecto que esté haciendo con cualquier proyecto que usted haya emprendido entonces quiero decirle que estoy agradecida con que me regale un comentario que lo va usted a situar en el en el video ahí debajito después del video hay una parte que dice comentario ahí usted agrega lo que quiera decirme como calificando mi trabajo porque para mi eso es muy importante lo otro pues regalar un like si lo quiere regalar y lo otro también que le voy a agradecer mucho es el invitar a personas que usted conozca a que se suscriban al canal de Infoyayate porque esta idea es replicarlo es buscar que muchas personas lo conozcan que muchas personas se beneficien con todos los temas que se tratan aquí y con todo el material que se difunde en este canal entonces es esa parte lo otro es también contarles que tengo mi disposición total para poderles asistir orientar asesorar y en otras también construir o refinar bases de datos relacionales todo lo que tenga que ver con Access y con Excel e inclusive también con Word hay personas que empiezan a hacer una base de datos pero llega un momento en que se traban hay un momento en que pronto no pueden continuar porque está la carencia de la falta de conocimiento de ciertas cosas que tal vez no han llegado hasta allá porque uno va llegando a unos grados de conocimiento cada día más elevados pero es en la significancia de la experiencia que usted tiene pero si usted no contiene esa experiencia a lo otro usted no puede llegar si no existe la experiencia usted no puede resolver problemas no le puede dar solución a los problemas eso es lo importante entonces por esa la razón de este canal es ayudar a las personas a poder empoderar el tema es lo más importante en este momento hay muchas empresas que quieren contratar gente no por un título sino por una habilidad una habilidad trazada una habilidad tratada eso es lo que quieren las empresas en este momento tener y usted tiene que ser parte de ese paquete y para ser parte de ese paquete pues usted tiene que empoderar de lo contrario no lo logrará amigo amiga entonces aquí está Sandra Liliana Yaya Wiltsch disponible para poderle ayudar no importa en qué país usted esté si usted está en China si está en Rusia si está en alguna parte de Europa si está en alguna parte de Australia si está en alguna parte de América del Norte América Central América del Sur o en los polos Sur o Norte y mientras haya internet y que usted me hubiera topar que usted me hubiera podido topar y que hubiera dado cuenta y conocimiento de mi saber no dude en buscarme contactarme plantearme su proyecto contarme de su proyecto y bueno ya veremos si yo le puedo colaborar si yo le puedo ayudar si le puedo asistir si le puedo orientar si le puedo asesorar o si le puedo ayudar a construir ¿sí? En cuanto a la parte de la contratación todo se va realizando a través del correo electrónico o a través de WhatsApp en el correo electrónico ustedes podrán hacerlo con la ayuda de la web www.infoyate.cf allá llega usted se registra usted tiene que escribir el nombre el asunto el cuerpo del mensaje en el cuerpo del mensaje aún es anotado a través de su equipo estará llegando la ruta de su correo electrónico a través del cual yo luego responderé a su solicitud dándole pues las soluciones o las respuestas o la información que usted requiera en ese momento y en cuanto a eso entonces si viene la parte que es la contratación laboral entonces para esto establecemos pagos a través de la Western Union y la entrega del material tanto lo que yo recibe de usted como lo que yo le envíe a usted lo vamos a hacer siempre a través de una plataforma de almacenamiento gratuito como es Mega a través del almacenamiento gratuito de Mega que es una web www.mega.nz yo le voy a poder a usted primero crear una cuenta a través de la cual luego le subiré las bases de datos o sea las versiones que yo voy construyendo de su proyecto y los videos explicando en detalle como lo hice explicando la manipulación de esa información y entregaré como parte del material de todo eso un libro que consigna un manual de funciones un manual de manipulación un manual de cómo se maneja de cómo opera esa aplicación el precio a todo esto es algo que lo vamos a hablar ya directamente en el correo electrónico ¿sí? tiene que usted tener en cuenta una cosa yo no soy una persona que estoy principiando porque una persona cuando está empezando pues su precio es muy bajito pero una persona que ya por ejemplo hace material ya su precio sube un poquito pero la persona cuando ya tiene experiencia años tiene mejor dicho tiempo de estar en esto ya es totalmente un profesional y pues obviamente un profesional no se va a regalar por el precio de un principiante es lo que yo quiero dejar muy claro ¿de acuerdo? o sea a mayor conocimiento mayor va a ser el valor pero tampoco va a ser una cosa que esté fuera del bolsillo de ustedes porque pues obviamente uno va revisando ¿no? yo conozco muy bien los valores que tienen presentes en cada país en cuanto al salario mínimo y en este momento por ejemplo así mirándolo así concretamente puedo decir que el mejor salario mínimo no está en Colombia está en Panamá ¿correcto? pero si usted está en España tiene un buen salario pero si usted está en Francia tiene un buen salario pero si usted está en Ecuador está con un buen salario realmente los que estamos con un mal salario aquí en este momento a nivel de Sudamérica somos Venezuela Colombia ¿sí? pero creo que los demás están un poquito mejor que nosotros obviamente nosotros estamos como estamos pero no porque sí sino porque aquí tenemos grados altos de corrupción y pues lamentablemente por esos estados altos de corrupción no podemos avanzar pero eso no quiere decir que porque el país sea corrupto ¡ah no! esa gente es tramposa no, yo con esa gente no hago ningún negocio comercial porque me van a robar me van a estafar oigan bien una cosa las redes sociales son como un misil que cuando se dispara no hay poder humano que lo pueda detener si yo como como influenciadora como youtuber hago algo mal quedo mal con la gente la gente me va a torpedear me va a atacar difamándome y caluniándome ¿sí? ya bien sea diciendo la verdad o la mentira a través de una red social y eso es lo que yo digo que es como un misil o sea que apenas usted lo dispara usted ya no tiene como devolverlo usted ya no tiene como atraparlo como acabarlo como detenerlo porque es así entonces yo lo único que siempre le digo a la gente y que los motivo y los invito también es hagan las cosas bien hechas por el bien de cada uno de ustedes hagan las cosas bien hechas y verá que sembrando tienen cosas buenas porque si siembran cosas malas pues así mismo también tendrán cosas malas pero si siembran cosas buenas pues también cosas buenas habrá entonces lo que yo quiero decir acá es que uno siempre tiene que tener una ética profesional en la actividad que uno esté desarrollando en este caso yo soy ingeniera de sistemas pues obviamente mi ética profesional va desde el punto de hacer las cosas bien y desde el primer momento ser concretamente clara en mis políticas clara en mis estrategias clara en mis objetivos y muy clara en mis metas y en mis logros si yo no tengo esa si yo no reflejo esa claridad pues es obvio que me tendré que someter a que me vaya mal ¿de acuerdo? entonces ya cada uno de ustedes lo sabe cuando ustedes quieran corroborar inspeccionar investigar ¿qué tanto sabe Sandra Liliana Yaya Wiltshire de su profesión? no duden en ir y revisar toda la biblioteca del material que yo tengo disponible en internet en mi canal de YouTube a través de Info Yaya T son más de 1080 videos sin incluir los videos que he construido para mis clientes que son mucho más o sea en total podemos estar hablando de 2000 videos pero yo no tengo todo montado en YouTube porque también respeto las cláusulas de exclusividad es decir si a mí un cliente me dice Sandra esta parte no la publique porque no quiero que la publique eso para mí representa exclusividad y simplemente no lo voy a publicar pero si la persona me dice no nunca me dice nada de eso pues yo estoy abierta completamente a publicar porque pienso que que no tiene ningún problema el que yo publique eso que hice ¿de acuerdo? entonces es muy importante que ustedes desde un principio conozcan cómo es la filosofía de Sandra Liliana Yaya Wiltsch cómo ella opera cómo ella trabaja y no más amigos entonces eso es todo entonces este video número 66 AJ 37 que está referente a los procesos de la consulta se acabó estaré cordialmente con ustedes nuevamente pudiéndoles asistir y atendiéndoles próximamente en otro video donde estaremos hablando de otros temas muchas gracias y que tengan todos ustedes una feliz tarde y que Dios los bendiga hasta pronto y que Dios los bendiga